Música Hoy vamos a hacer una actividad especial, bueno especial, un poquito diferente ya, yo ya me adelantado el día anterior de cómo vamos a trabajar en esta clase y hoy exactamente la vamos a convertir, a convertir en una chocochaco, que creo que todos algunos sabéis lo que es, ¿no? ¿Algunos habéis participado en ella? No, 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 lo que vamos a hacer hoy es tratar un tema, exactamente lo que vamos a tratar es un tema sobre el cine o no exactamente, la adaptación de un libro al cine y lo vamos a hacer a través del trabajo operativo, ¿vale? Vamos a formular una serie como 2-4, que la conocéis, ¿no? Que la utilizáis en otras clases. Y entonces, pues, a lo tanto vamos a hacer, utilizaremos el cronómetro para contar los tiempos y con lo que se está desarrollando la actividad, pero lo que vamos a hacer es tomar o endulzar un poquito, no vamos a endulzar con una galleta de chocón, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, os explico, os explico, la idea es, hacemos una cuestión, tendremos que individualmente, de uno en uno, responderla, después de esa misma cuestión, la debatimos entre dos personas, entre las que tengo aquí de interés, yo luego estableceré con quién, y finalmente, lo que vamos a hacer es, entre los cuatro, llegar a una conclusión. Y luego unas conclusiones, me las contáis, y yo tengo una otra, ¿vale? Bueno, pues eso es bueno. Vamos a empezar. ¿Te gusta el cine? ¿Por qué? Vimos fino de interrogación. ¿Te gusta el cine? ¿Cerramos? ¿Por qué? Separado. ¿Te gusta el cine? 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 ¿Qué tipo de películas prefieres? ¿Te gustaría trabajar con el libro en el que se han basado para hacer la película y luego ir a verla? ¿Qué ideas propones para trabajar con el libro? ¿Qué podemos hacer después de ver la película? ¿Alguien quiere más? ¿Alguien quiere la última galleta que sacaba? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿La última, ultimisima? ¿La que despuso? Luna, ¿no paro? ¿Cuáles son vuestras conclusiones? Me gusta el cine. A la mayoría de mi club por el 16. ¿Vale? ¿Qué tipo de película ocupa? La que más nos gusta son las de la 100. ¿Le gustaría trabajar con un libro en el que se ha basado para hacer una película? Un juego y la bella. A la mayoría le gustaría trabajar en ese momento. ¿Qué idea propone para trabajar con el libro? ¿Con el libro? No. Hablar y leerlo y hacer un juego. ¿Con el libro o leerlo? Leerlo y hablar sobre él. Y hablar sobre él, muy bien. ¿Y qué podemos hacer después de la película? Hablar y comparar con el libro. ¿Va a ser un juego del libro y de la película? La vida. La primera pregunta. Sí, porque es muy entretenido y divertido. Segunda pregunta. Nos gustan las películas de amor, miedo y aventura. Tercera pregunta. Sí, porque nos gustaría saber cómo la han representado. Cuarta pregunta. Cuarta pregunta. Leerlo en voz alta y ver la película. Quinta pregunta. Ver si es diferente al libro. A los grupos nos gusta porque aprende y nos pasa bien. A hacer lo que nos gusta. El terror y al mundo de la vida de la ficción. Nos gustaría trabajar en un libro que se ha lanzado para hacer una película. Y las ideas que nos propongo es hacer un ideato resumirlo en una película. Muy bien. Muy bien.